Buenas tardes, vicepresidente del Consejo General de Poder Judicial del Reino de España, presidente de la Diputación de Girona, vicerector de Relaciones Institucionales, Sociedad y Cultura de la Universidad de Girona, director de la Cátedra de Cultura Jurídica, vocales del Consejo General del Poder Judicial, autoridades, congresistas y resto de asistentes. Después de tres intensos días de debate y reflexión, a continuación vamos a dar paso al acto de clausura de este primer Congreso Bienal de Seguridad Jurídica y Democracia en Iberoamérica. Vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial del Reino de España, presidente de la Diputación de Girona, vicerector de Relaciones Institucionales, Sociedad y Cultura de la Universitat de Girona, director de la Cátedra de Cultura Jurídica, vocales del Consejo General del Poder Judicial, autoritats, congresistas y resto de asistentes. Después de tres días de intensos debates y reflexión, tot seguit donaremos paso al acto de cloenda de este primer Congreso Bienal de Seguridad Jurídica y Democracia. La Cátedra de Cultura Jurídica. Pasamos la palabra al señor Jordi Ferde, de la Agricultura Jurídica. Está parpadeando, lo estaba usando. ¿Quién? Estaba en el 1, español. ¿El portugués, él? Pues no. Espera. Ah, vale. Sigo estando aquí. Creo que mi función de representación de la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, lo primero que me corresponde realizar es una serie de agradecimientos que son de absoluto rigor a nuestros patrocinadores que han hecho posible que pudiéramos realizar este evento. Hemos hablado en muchas ocasiones durante estos tres días de los problemas que para la seguridad jurídica tiene la crisis económica, pero también creo que es de destacar que en este contexto de crisis económica ha habido instituciones y ha habido también empresas que han apostado por trabajar en la seguridad jurídica. Y esto me parece que es de destacar y quiero agradecerlo especialmente. Quiero agradecer también a las instituciones locales y estatales y autonómicas que han trabajado con nosotros duramente durante meses y meses para que esto también fuera posible y este proyecto de largo alcance sea posible. Y muy especialmente quiero agradecer al Consejo General del Poder Judicial a quienes cuando ya hace cerca de cuatro años empezamos a plantearles el proyecto de desarrollar un evento como este y una serie de eventos como este y de trabajos como los que pretendemos hacer, encontraron en ello un proyecto entusiasmante al que dedicar su esfuerzo y así lo han hecho de forma absolutamente continuada. Pero las instituciones no funcionan sin personas y Carlos Cruz Moratones ha sido un compañero de viaje sin el que no hubiese sido esto posible en absoluto. Se lo quiero agradecer muy personalmente. También a las personas que desde los profesores, investigadores de la Cátedra de Cultura Jurídica, el personal administrativo de la Cátedra y también y muy especialmente al personal de la Fundación de la Universidad de Girona han hecho que esto funcione en estos días. Si ustedes han encontrado que la organización del evento era mínimamente aceptable es, se lo aseguro, gracias a ellos. Quiero explicarles mínimamente qué viene a partir de ahora y darles algunos datos de lo que ha sucedido ahora. ¿Qué viene a partir de ahora? Esto, antes, uno de los intervinientes nos lo recordaba. Esto no puede quedarse en un evento en el cual hemos disfrutado discutiendo sobre temas que nos interesan a los juristas durante tres días. Para que tenga un efecto práctico, para que tenga un efecto sobre la vida de los ciudadanos, debe de tener una continuación. Y lo que queremos hacer es desarrollar esos indicadores de seguridad jurídica exactamente del siguiente modo. En las próximas semanas se elaborará un documento de conclusiones, tal como estaba previsto, acerca principalmente de este aspecto. Ese documento será circulado en una ronda entre todos los ponentes del evento. Después habrá un segundo borrador ya con las aportaciones de todos los ponentes del evento que hayan realizado al primer borrador. Y ese segundo borrador será hecho público y colgado en las páginas web de las instituciones, será distribuido entre asociaciones de la sociedad civil, entre poderes judiciales, entre administraciones públicas, etcétera, para recibir cuantas más observaciones podamos tener mejor, que complementen y nos ayuden a elaborar un documento final de indicadores de seguridad jurídica que entonces sí nos permitan llevarlo a los estudios de campo y poder aplicarlo en cada uno de nuestros países. Teniendo un documento de indicadores podremos volver sobre la formación y podremos volver sobre la formación para ver cómo podemos, en la formación de los juristas, realizar modificaciones o no que permitan trabajar para la mejora de los indicadores, porque la mejora de los indicadores de seguridad jurídica puede hacerse desde la muy temprana edad del primer curso de derecho en las facultades. Este Congreso ha levantado una expectación que ha superado en mucho la esperada y nos anima a continuar con el proyecto y a esperar y a querer y a trabajar desde mañana mismo, bueno, pasado mañana, en su continuación. Pusimos un día un vídeo de presentación de este evento. Ese vídeo ha tenido prácticamente mil visualizaciones. La página web del Congreso ha tenido veinticinco mil trescientas cuarenta y dos visitas de usuarios distintos. Cuarenta y seis mil páginas vistas desde setenta y dos países distintos. Comunidad iberoamericana es poco más de veinte, así que parece que hemos llegado bastante más allá. Trecientos veintiún acreditados presenciales en este salón, en este palacio de congresos. Nos han seguido online desde once países. Hemos tenido setenta y una acreditaciones de prensa de veintisiete medios de comunicación distintos. Dieciséis minutos en noticias de televisión en doce canales de televisión distintos. Sesenta apariciones en prensa escrita y más de trescientas artículos online. Creo que para un Congreso de Derecho, los juristas estamos acostumbrados a trabajar casi en el anonimato, para un Congreso de Derecho esto muestra algo tan importante como la repercusión entre la sociedad y entre los compañeros juristas. Esto es la visualización de este tema como un tema en el cual es absolutamente trascendente y conveniente seguir trabajando. Es por ello que estamos especialmente animados, es por ello que queremos seguir trabajando en este proyecto y es por ello que espero que los podamos ver a todos y también a tantos otros que nos puedan acompañar del 1 al 3 de junio de 2015. Muchas gracias. A continuación toma la palabra don Joaquim María Puigbert, vicerector de Relaciones Institucionales, Sociedad y Cultura de la Universidad de Girona. A continuación té la palabra el señor Joaquim María Puigbert, director, perdón, vicerector de Relaciones Institucionales, Sociedad y Cultura de la Universidad de Girona. Vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, vicepresident, president en funciones de la Diputación de Girona, director de la Catedral Jurídica, autoridades, señoras y señores. A mí participar por delegación de la rectora de la Universidad de Girona en este acto de clausura del Congreso Bienal de Seguridad Jurídica y Democracia en Iberoamérica. Como decía la rectora en el acto de inauguración para la Universidad de Girona, ha sido un honor acoger este importante evento que ha convertido Girona en el escenario donde se han focalizado buena parte de los intereses académicos en torno al derecho en el ámbito internacional, gracias a la voluntad de la Catedral de Cultura Jurídica y el Consejo del Poder Judicial. Este Congreso ha permitido a nuestra universidad reforzar los lazos que nos unen con el mundo iberoamericano, ya sea en el campo de la investigación, de la docencia o de la cooperación. Pero también este Congreso ha permitido a la sociedad española y catalana reforzar, si cabe aún más, los lazos que nos unen con el mundo iberoamericano, tanto desde el punto de vista de la historia política, hay que recordar cómo la Constitución Española de Cádiz de 1812 fue un referente internacional para el liberalismo europeo e iberoamericano a lo largo del siglo XIX, como de la historia social, como prueban los movimientos migratorios de Cataluña hacia Iberoamérica y viceversa, ya sea por razones económicas o políticas. Déjenme recordar cómo los países iberoamericanos fueron tierra de acogida para muchos de los exiliados que huyeron de la dictadura franquista instaurada en España en 1939, y cómo en Cataluña y España, a su vez, especialmente una vez restablecida la democracia y el Estado de Derecho, a partir de las elecciones constituyentes de 1977, fue tierra de acogida para no pocos latinoamericanos que tuvieron que emigrar también por razones políticas. La Universidad de Girona es una universidad que, por su ubicación geográfica, situada estratégicamente a muy pocos kilómetros de Francia, está muy conectada con el fenómeno social de los exilios contemporáneos. Fue un lugar de paso a las comarques de Girona de miles de republicanos camino del exilio. Este fenómeno social de los exilios está presente en nuestra universidad. Una de sus cátedras externas lleva el nombre de Lluís Santaló, eminente matemático gerundense republicano exiliado en Argentina, donde desarrolló su carrera académica y científica. La Universidad de Girona está estrechamente vinculada al Museo del Exilio de la Junquera, en la frontera con Francia. Y recientemente se ha creado la cátedra Walter Benjamin, en memoria de este eminente pensador e intelectual alemán que murió en Portbou, en plena Costa Brava, huyendo del terror del nazismo. Estos exilios, por razones políticas del siglo XX, una historia compartida a los dos lados del Atlántico, nos recuerdan, en definitiva, cuán necesario es el debate a fondo sobre el Estado de Derecho, el debate sobre la calidad de los sistemas democráticos y la seguridad jurídica, como bienes colectivos a preservar y profundizar. Congresos como este, sin duda, contribuyen a ello. Muchas gracias, muy te abrigado, moltes gràcies a tots i totes i felicitats per l'èxit del Congrés. Moltes gràcies per la seva entusiasta participació i col·laboració. Sàpiguen que a la Universitat de Girona trobaran sempre un espai per a la reflexió intel·lectual oberta, serena i franca a la seva disposició. I en la societat gironina i catalana, una societat oberta i complexa, que estima, sens dubte, la seva pròpia llengua i cultura, amb la inequívoca voluntat de dialogar amb totes les altres cultures i llengües dels pobles d'Espanya i del món. A reveure, moltes gràcies. A continuació, té la palabra don Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona. Si m'ho permeten, fora de guió, a part de seu cargo institucional en la Diputació, és alcalde i ell presume sempre d'una meravellosa ciutat cerca de Girona, uns 20 quilòmetres, que és Banyolas, que té un precioso lago, sede de campeonats del món i d'olimpiades. President de la Diputació, senyor Miquel Noguer, té la paraula. Bona tarda, moltes gràcies, Quim. Senyor vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, senyor vicerrector de Relacions Institucionals de la Universitat de Girona, senyor director de la Càtedra de Cultura Jurídica del UDG, senyores vocales del Consejo General del Poder Judicial, senyores i senyores. Avui arribem al final de la discussió d'un ampli programa que ha convertit per un temps Girona, una de les principals ciutats de Catalunya, en el centre del debat internacional sobre un tema fonamental per a la nostra societat, com és el dret i específicament la garantia en l'aplicació d'aquest dret, el que s'anomena seguretat jurídica. Han estat tres dies d'un debat extremadament útil que han fet bona a la màxima dels principals promotors d'aquest congrés de caràcter bienal que deien que volien convertir Girona en el Davos del dret. Sens dubte, algunes de les decisions que han adoptat les més de 300 persones que han participat en aquest congrés tenen una gran rellevància i una transcendència pel nostre present i futur immediats. Girona ha volgut convertir-se en un puente que connecte unes culturas que comparten una raïz comú i en molts aspectes unes problemàtiques similares. El Estat espanyol i la comunitat dels països de l'Amèrica Latina tenen uns vínculos històricos, econòmicos i, com deia, culturales, que han llevat a creer als organitzadors d'aquest Congrés que un debat entre les dues orilles del Atlántico sobre la seguretat jurídica revertiria positivamente en ambas partes. El debate destes dies, les aportacions i les conclusions a que s'ha arribat demuestran que la formulació de partida era la formulació correcta. S'ha demostrat que podem convertir-nos des de l'àmbit català, espanyol i iberoamericà en un motor que aporti a l'escenari internacional elements de reflexió únics sobre un seguit de qüestions que són fonamentals per aprofundir en el bon funcionament de la democràcia. Quan es planteja la necessitat de cercar mecanismes que garanteixin la igualtat jurídica de tots els ciutadans, es millora la qualitat del nostre sistema social, en definitiva, de les nostres democràcies. Aquest Congrés s'ha convertit en una eina indispensable per vestir un acord que permet delimitar unes certes regles del joc quan s'aborda la qüestió de la legitimitat de les decisions que prenen les institucions públiques, les corporacions privades i que afecten tant els ciutadans com altres empreses. Són temps convulsos. La crisi està removent les estructures socials, produint l'aparició de moviments ciutadans que qüestionen l'estructura del sistema democràtic actual, que reclamen més democràcia, que reclamen també més justícia. El dret és ara el refugi per a moltes persones que consideren que se'ls hi vulnera. Valgui la redundància algun dels seus drets més provats. A, por tanto, una necesidade premente por parte de la sociedade de se sentir protegida a principal ferramenta do Estado de Dereito e, precisamente, a orden judicial que debe garantir a igualdade de todos perante a lei e proporcionar segurança a todos os ciutadaos, as empresas ou as propias institucióis. Estic convençut que aquest Congrés haurà servit per afiançar les bases jurídiques ou os indicadores jurídics sobre os quals hem de construir unha sociedade millor e, sobretot, máis justa. Moltes gràcies. Moitísimes gràcies. Obrigado. I para concluir este primer Congrés Bienal de Seguridad Jurídica i Democràcia en Iberoamérica, toma la palabra don Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial del Reino d'Espanya. I per cloure el primer Congrés Bienal de Seguretat Jurídica i Democràcia de Iberoamérica, té la paraula el senyor Fernando de Rosa, vicepresident del Consell General del Poder Judicial de la Regna d'Espanya. Buenas tardes a tothom. Buenas tardes. Presidente de la Diputación de Girona, vicerector de la Universitat de Girona, director de la Càtedra de Cultura Jurídica, compañeros vocales del Consejo General del Poder Judicial, autoridades, señoras y señores, en mi condición de vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial del Reino d'Espanya, constituye para mí un gran honor el poder participar en la clausura de este Congreso, sobre todo, dada la estrecha relación que nos une con el resto de poderes judiciales iberoamericanos y los sensibilizados que estamos todos con lo que ocurre en todos nuestros países. Quiero aprovechar también esta ocasión para agradecer a todos ustedes su presencia y felicitar muy especialmente a los organizadores, participantes, moderadores e intervinientes en cada una de las mesas redondas celebradas por el interés demostrado en formar parte activa de este Congreso. A todos, muchas gracias. Espero que este Congreso sirva para ahondar más las excelentes relaciones que tenemos con la comunidad iberoamericana y para reforzar la colaboración en materia jurídica entre los miembros de la misma, contribuyendo a dar una adecuada respuesta a los retos planteados en nuestros países globalización, interrelación económica, etcétera. No quiero dejar de recordar como muy bien ha dicho en muchas ocasiones durante estos meses que ha estado organizando este Congreso mi querido amigo y compañero Carlos Cruz, que la seguridad jurídica es un elemento fundamental para el desarrollo de toda nuestra comunidad, ya que debe ser entendida como la garantía de que el Estado brinda al ciudadano, ya sea una persona física o jurídica, para que sus bienes y sus derechos estén seguros, lo cual es muy importante, que los ciudadanos se sientan seguros, se sientan seguros y protegidos por el ámbito jurídico. Y este ha sido uno de los objetivos prioritarios, primordiales de este Congreso. Por eso, el logro del mismo con la participación de todos ustedes ha sido, a mi entender, sin duda, el reunir no solamente juristas, prácticos, académicos, gobiernos, instituciones, sino también a representantes de la sociedad civil para debatir sobre este principio básico y sus estrechas relaciones con el desarrollo económico de las naciones y con el proceso de globalización de la sociedad. Iberoamérica, como espacio de libre mercado, debe contar con un marco de seguridad jurídica lo suficientemente estable que venga a ayudar a eliminar cualquier atisbo de duda que puedan tener particulares, empresas, los ciudadanos, a la hora de plantearse cualquier constancia, no solamente empresarial, sino también de carácter vital. Espero que la propuesta de indicadores de seguridad jurídica presentadas en este Congreso tengan buena acogida y sirvan para que en un futuro se pueda evaluar y medir el grado de protección que tenemos todos los ciudadanos en cada uno de los Estados. La seguridad jurídica es un aconditio sine qua non de la economía, es verdad, pero también de las condiciones de todos los ciudadanos. Un país con seguridad jurídica es un país en el que vale la pena vivir, un país con seguridad jurídica es un país donde podemos desarrollar nuestras inquietudes y siempre los más débiles obtener la protección. Esta condición deviene especialmente relevante en estos tiempos de incertidumbre económica, en la que, por desgracia, siempre los más débiles están desfavorecidos. Un Estado con seguridad jurídica hace, por tanto, que los ciudadanos nos sintamos en la más amplia del concepto de ciudadanos. Congresos como este sirven para reivindicar el valor del derecho, el valor de la colectividad jurídica, el valor de la seguridad jurídica, como elementos esenciales del orden social y político, pero también como elemento relevante para el propio desarrollo económico. El papel que cumplen las instituciones jurídicas en el mencionado desarrollo económico no es complementar un requisito fundamental para el fundamento de este mundo globalizado. De todo es sabido que cuando no funciona bien un sistema judicial en un país, las empresas que quieren desarrollar una actividad deberán de hacerlo bajo un prisma de una protección jurídica. Pero también los ciudadanos pueden verse abocados a tener que abandonar su propia casa. El sistema judicial es el elemento esencial para la protección, pero para eso necesitamos la reflexión que congresos como este nos ayudan, reflexiones sobre qué hacer, a dónde avanzar, cuál es el objetivo, cuál es el futuro. Por eso quiero reiterar el agradecimiento a todos aquellos que ya hace unos años, como ha recordado el director de la cátedra, pues se pusieron a trabajar en esta idea. Yo recuerdo perfectamente cuando mi compañero Carres Cruz nos dijo en primer lugar, en primer momento a los vocales del Consejo General del Poder Judicial la asistencia de esta idea. Una idea que los organizadores lo tenían en su mente y que ha quedado plasmada. Pero evidentemente lo que no podemos permitir que solamente quede en este primer Congreso, ha de existir una continuidad. Creo que nuestras comunidades jurídicas, pero también nuestros ciudadanos, nuestros conciudadanos, nos están mirando. Ha dicho una referencia que a mí me ha llenado de orgullo de las visitas a la página web, de los editoriales, de la atención que han tenido los medios de comunicación. Es cierto, a un Congreso jurídico, pues realmente a lo mejor solamente nos interesa a los juristas. Pero esto interesa a la sociedad porque la sociedad está interesada en que exista seguridad jurídica. Y por eso invito, invito a que efectivamente no nos quedemos en una iniciativa, sino que logremos una experiencia y logremos un resultado. Porque así nos lo demandan aquellos en los que efectivamente han puesto sus ojos de manera virtual en este Congreso y aquellos que han estado trabajando directamente con sus ponencias pero también con sus reflexiones en estos días. Realmente, Girona se ha convertido en una capital del mundo jurídico y yo creo que eso ha de sentirnos orgullosos a todos aquellos que queremos el derecho y que efectivamente hemos hecho nuestra vida o es el mundo jurídico. Girona ha sido una capital de referencia y espero que las conclusiones de este Congreso de Girona sean así, conclusiones, acuerdos del Congreso de Girona, lo cual tenga una trascendencia en el futuro. El derecho debe dar respuestas, pero el derecho somos nosotros, modestamente. Somos aquellos que somos la herramienta tanto como los que dictan resoluciones, como aquellos que postulan en los tribunales o como aquellos desde la doctrina reflexionan sobre el mismo. Y realmente pienso que esta idea ha de seguir fructificando. No quiero cansarles más, todos ustedes ya quieren volver a sus lugares de origen. Por eso tengo el honor de declarar clausuladas estas jornadas y realmente decir que esto es un primer Congreso bienal y dentro de dos años en donde sea, en el punto del mundo que sea, nos volveremos a ver. Muchísimas gracias. aplausos 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 Aplausos